La trilogía Metroid Prime al completo llega a Wii, en un único disco recopilatorio, que nos permitirá meternos en la piel de la caza recompensa Samus Aran durante un buen puñado de horas. La primera parte de la trilogía vio la luz en Gamecube, a finales de 2002, de la mano de Retro Studios. Supuso el salto de la saga a las tres dimensiones, haciendo uso de una visión en primera persona y a pesar de las críticas iniciales, terminó siendo un gran éxito. Dos años después, saldría a la venta la segunda parte, con menor número de ventas, pero conservando la misma calidad que su predecesor. Finalmente, la tercera entrega que cierra la trilogía vio la luz en Wii, en 2007, con un control adaptado de manera magistral al mando de la consola. Este acertado control se ha trasladado a las dos primeras partes, y todo Metroid Prime Trilogy se juega con el bichaco y el grimo. La historia de esta saga llevará a Samus Aran por distintos planetas a lo largo de los tres juegos que la componen. En la primera entrega visitaremos Talon IV, un próspero planeta en el pasado que ahora está corrompido por el Fazon y los piratas espaciales. En Metroid Prime 2, exploraremos Eter, un planeta asediado por los oscuros, una raza maligna que quiere conquistar el planeta y extinguir a los pacíficos luminarios. En la última parte, aterrizaremos en distintos emplazamientos del espacio, junto con otros cazarrecompensas, intentando impedir que un poder oscuro corrompa la galaxia. La trilogía forma así una gran historia, que termina de mezclarse y formar un todo gracias a todos los datos e información que iremos recopilando en cada planeta. La saga Metroid Prime, a primera vista, puede parecer un shooter, pero la importancia que en ella tiene la exploración, la catalogan más como una aventura que como un juego de acción en primera persona. Tendremos que ir explorando las distintas regiones, investigando cada una de ellas para averiguar quién o qué amenazan la paz. Inicialmente no podremos acceder a todas las zonas, pero al avanzar en el juego, nuevas armas y habilidades nos permitirán explorar zonas antes inaccesibles. Estas mejoras supondrán un aumento de nuestra resistencia, con más reservas de energía y nuevos trajes, y un mayor poder ofensivo con más y mejores rayos y misiles. Samusara cuenta con una extraordinaria habilidad denominada Morfosfera, que le permite reducir su tamaño formando una esfera, que nos permitirá, por ejemplo, rodar por pequeños huecos o activar interruptores. La Morfosfera también sufrirá mejoras que le darán nuevas habilidades y usos. La exploración en el juego mezcla un shooter al uso con toques plataformeros. Nos enfrentaremos a multitud de enemigos a lo largo de la aventura. Habrá que estar muy atentos a cada enemigo e intentar encontrar la mejor estrategia para acabar con él, si no queremos tener problemas. Encontraremos en nuestro camino numerosos y espectaculares jefes finales, que nos pondrán en un aprieto más de una vez. La dificultad del juego no es extrema, pero sí que es bastante ajustada. Se han añadido dos niveles más de dificultad, siendo ahora el modo normal más fácil y el modo veterano la dificultad normal de los juegos originales. Los gráficos siempre han destacado por su calidad y solidez, así como por sus efectos de luz y la ambientación de los escenarios. El título cuenta además con una banda sonora de calidad extraordinaria. Este recopilatorio tiene como punto fuerte la adaptación del control de las dos primeras entregas al mando de Wii. Así el control con el Chakuyo Remote hará la experiencia de los dos primeros juegos más inmersiva, ágil y rápida. Otra mejora destacable es la visual. Los tres juegos son ahora compatibles con el modo panorámico, aumentando nuestro campo de visión y soportando 480p, manteniendo una tasa de 60 frames por segundo durante toda la partida. También se han mejorado efectos de iluminación y las texturas más borrosas se han sustituido por otras de mayor resolución, consiguiendo que los juegos de GameCube luzcan más pulidos. Se han reducido los tiempos de carga en los tres juegos, las puertas se abren antes y el viaje de un ascensor es más corto. Metroid Prime 2 sigue siendo el único que tiene modo multijugador, una pena que no lo hayan extendido a Metroid Prime 3. Tras su inclusión en Metroid Prime 3, el sistema de créditos ahora se ha implementado en todos los juegos de la trilogía. Esto incluye los créditos amigo, que conseguiremos haciendo un intercambio de tarjetas de amigo con otros usuarios del juego mediante Wicone. Los créditos nos permitirán desbloquear contenido extra, incluyendo nuevas galerías y trajes que no aparecían en los originales. Uno de los desbloqueables es la cámara fotográfica, que nos permitirá sacar fotos en cualquier momento para luego compartirlas con amigos. Se trata de la misma cámara que vimos en Metroid 3, pero ahora también está disponible en los primeros juegos. El recopilatorio cuenta en su versión americana con una caja metálica, siendo en Europa una caja estándar. A los primeros en registrar el juego se les obsequiaba con el Metroid original de la consola virtual, si anteriormente ya habían registrado un juego de la saga. La caja contiene un folleto de ilustraciones exclusivo con bocetos de la etapa de desarrollo de distintos enemigos, trajes y escenarios. El folleto, además, ofrece un resumen del arco argumental en el que se enmarca la saga Metroid Prime. Metroid Prime Trilogy es sin duda una manera estupenda de jugar una de las mejores sacas de juegos de los últimos años. Además, por un módico precio, se nos ofrecen tres juegos y muchas horas de aventura. Por otro lado, es cierto que el nuevo control y las otras mejoras quizá no sean suficiente para justificar la compra si ya tenemos los juegos por separado.